Y ahora, pues vamos a pasar este rato contigo hablando de algo muy relacionado con el entrenamiento. Te vamos a hablar del entrenamiento de empuces, del entrenamiento pectoral en concreto. Entrenamiento y lo que es el objetivo como tal es que te salga un pechaco de locos. Eso es. Vamos a entrar en lo que para nosotros son los mejores ejercicios para pectoral. Tú, en tu caso, cuéntase un poco de qué pasos has seguido para llegar al punto en el que estás ahora. El primer paso y más importante es identificarlo. O sea, identificarlo de verdad, no solo en el espejo, no solo con tus sensaciones, sino viendo una foto, viendo un vídeo y diciendo, vale, esto es lo que está pasando. El siguiente paso es grabarte. Llegué a un punto que hasta era un poco obsesivo, ¿no? Porque me he llegado a grabar un present en esa multipower con una vista desde arriba. Ya. Apoyando el móvil ahí, ¡pam! Bienvenido a un nuevo podcast. Oh, sí. El último podcast que grabamos fue en un setup extremadamente profesional. Bien, ¿cuál fue? Que no me acuerdo. Con la S. ¡Ostras! Es verdad. Claro, no sabemos si cuando subamos esto, ese podcast ya estará listo. Yo diría que igual todavía no está listo. Igual todavía no. Porque esto, o sea, lo tenemos ya. Sí. Lo bueno que tenemos con estos podcasts es la rapidez. Sí, o sea, este podcast lo contamos en... ¿La producción? ¿15 minutos? Claro. La producción es fácil. Eso es. La producción es fácil. La gestión como tal es fácil y la edición también. Además tenemos un editor de puta madre, Jota, o sea que... Y hoy estamos en uno de los lugares más importantes y emblemáticos para Chévez. Podríamos decir justo. No de los lugares, sino el lugar más emblemático. Sí, la cueva. Aquí estamos. Es un buen lugar. Es un lugar muy, muy pepino. Podríamos decir que este es un poco nuestro hábitat. Sí. A ver, aquí podríamos hacer el cálculo de cuántas horas hemos pasado aquí, pero ya hemos pasado unas cuantas horas. O sea, una media de entre 4 y 5 días a la semana. En torno a 2 horas al día, pues salen unas cuantas horas. Y ahora, pues vamos a pasar este rato contigo hablando de algo muy relacionado con el entrenamiento. Y algo también relacionado con lo que acabamos de hacer, que es hoy hemos entrenado juntos, nos hemos partido el pecho juntos, hemos entrenado empujes. Y te vamos a hablar del entrenamiento de empujes, del entrenamiento pectoral en concreto. Porque sí que es cierto que... Hombre, entrenamiento y lo que es el objetivo como tal es que te salga un pechaco de locos. Eso es. Por ejemplo, un pechaco con el que yo creo que esta prepa, mi pecho, va a ser un antes y un después. O sea, creo que todavía no va a haber llegado a ese punto friki frikazo de... Típico Ries viral que ves por ahí de una cuenta de un tío que hace así... Sí, de su pecho estalladísimo. Claro, dices, madre de Dios, es que eso se hace viral a la mínima que es a una foto. Igual todavía no hay, pero sí un señor pecho, un señor pectoral del cual estar bien orgulloso. Bien, hablaremos de eso. Porque lo que vamos a hablar es de cómo construir un buen pecho, cómo construir un buen pectoral. Y lo primero que vamos a comentar es muy relacionado a lo que vemos nosotros prácticamente todas las semanas con las personas a las que acompañamos en HB, que es el freno principal para desarrollar un buen pectoral. Que de hecho podríamos decir que es uno de los grupos musculares que más cuesta desarrollar. Que más cuesta desarrollar. Y no tiene nada que ver con la selección de ejercicios, en la mayoría de casos tampoco con la frecuencia, con el volumen, con la intensidad... Con la genética. Con la genética. No tiene nada que ver con nada de eso. Tiene que ver con algo que tú en tu caso has experimentado. Más que yo. Yo ligeramente, pero sobre todo tú. Y es algo más relacionado con el movimiento, con el control de toda la zona escapular, con el control de la caja torácica. Podríamos decir zona escapulomeral. Eso es. Todo el complejo del hombro como tal, que es como escápula la propia articulación del brazo que se engancha en la articulación del hombro. Toda esa movida que pasa por ahí, que es mucha movida, cómo se mueve todo eso, es lo que enmarca la diferencia en el desarrollo pectoral. Claro, y a ver, lo que pasa es que por lo general esa es una zona de la cual se tiene muy mal control. Y de la cual se tiene muy mal control y muy mala propriocepción, que es como muy mala percepción de qué está pasando ahí. O sea, hay una persona que le dices, vale, baja un poco el hombro hacia abajo, contrae el dorsal y lleva las escapulas hacia abajo y casi que no sabe bien lo que hacer. Entonces, tú en tu caso, sí que justo además antes hemos hablado así un poco de la posición que tienes de la caja torácica hacia el lado y de cómo eso te dificulta en los empujes. Ahora está mucho mejor que antes, pero sigue siendo algo con lo que estás liando también. Que esto también lo comentamos para que tú veas que nosotros somos los primeros que lidiamos con este tipo de frenos. O sea, que no es que estemos aquí y que seamos caballitos blancos, que no nos encontramos ningún freno. No somos un Jay Cutler culturista ultra mega simétrico, que da igual lo que hagas, que lees en el banco y es absoluta simetría, lo mires por donde lo mires. Eso es. Entonces, tú en tu caso, cuéntase un poco de forma como en cinco pasos, qué pasos has seguido para llegar al punto en el que estás ahora, que a ver, no es que tengas los espectrales súper simétricos, el movimiento no es súper simétrico, pero sí que es el mejor punto en el que has estado. Y claro, eso ha hecho que también hayas pasado por muchos momentos de frustración, por momentos de análisis de vídeos, por momentos de buscar respuestas preguntando a personas que tú consideras que te pueden echar una mano. Entonces, ¿cómo dirías que ha sido el proceso para ti? Antes de entrar como tal, en lo que vamos a entrar después, que es más la selección de ejercicios y la forma en la que nosotros dividimos los ejercicios destinados al pectoral. Creo que puedo empezar, a ver, lo hago tal cual por pasos. No sé si son un total de cinco, puede que sí, pero el primer paso y más importante es identificarlo. O sea, identificarlo de verdad, no solo en el espejo, no solo con tus sensaciones, sino viendo una foto, viendo un vídeo y diciendo, vale, esto es lo que está pasando. Y en mi caso fue, sobre todo en la preparación de 2022, cuando empecé con Nick, que me acuerdo que hay una foto súper clara que le mandé, en la que le dibujé como tal lo que yo estaba viendo que pasaba en esa foto. Es una foto, son dos, de hecho, una de frente y una de espaldas. Entonces, lo que yo en esa foto dibujaba, si la tenemos la dejamos por aquí, era tal cual una flecha de espaldas, la escápula, si no me equivoco es la escápula izquierda hacia arriba y la escápula derecha hacia abajo Y exactamente lo contrario de frente. El hombro izquierdo hacia arriba y el hombro de hecho hacia abajo. Eso es, tal cual. Hombro izquierdo hacia arriba, eso es. Entonces, lo que a mí me pasa es como una especie de, estoy como así. Vale. O sea, hacia arriba y hacia abajo, pero sobre todo no porque estás inclinado lateralmente, sino porque tienes un hombro más hacia adelante y el otro más hacia atrás. Claro, en verdad son las dos, porque yo pienso que inicialmente viene de una inclinación de un hombro sobre la otra, que es el derecho sobre el izquierdo. El derecho lo tengo más alto que el izquierdo. O sea, la típica, el tipo diagnóstico de escoliosis que te hacen de pequeño, pues yo lo tenía. Yo tengo escoliosis. Sí, yo también. Y lo que pasa ahí es que, claro, mi hombro derecho está más rotado internamente, es como que el pectoral lo acorta un poquito más, eso también genera un poco más de tensión sobre el tendón del bíceps. Y también me genera una sensación como de que mi pectoral derecho puede generar más fuerza, porque también lo siento más, porque está más acortado. Claro, porque tiene más tono constantemente, es como que está más contraído. Eso es, todo el rato. O sea, yo si contacto con traigo inspectorales, puedo sentir que el izquierdo está como más libre. Ya. Porque lo que le pasa al izquierdo es que mi hombro izquierdo está más rotado externamente, la propia articulación está como, boom, más separada del torso. Es como el esqueleto, no sé cómo se llama, de las extremidades, axial. Axial es, axial o apendicular. Creo que es axial. Pues el axial está como, a ver, en cualquier caso es, el esqueleto axial está más separado del esqueleto apendicular en la parte izquierda, en esta parte. Es como, y claro, eso hace que note en esta parte como más espacio. Yo noto como que esta zona está más espaciosa, en cambio esta está como más, boom, más tight, más rígida. Como más comprimida. Eso es, más comprimida, tal cual. Entonces, lo primero, 100% identificarlo. Yo solo hablé con Nick y fue como, vale, pues esto es lo que vamos a hacer. Le mandé fotos a Fran, también. Fran Fisio, que es una de las personas que, con tema dolencias, lesiones incluso, o este tipo de descompensaciones, podríamos llamarlo, más claridad nos da. Porque su respuesta es que las respuestas de Fran siempre son la hostia. Porque su respuesta final fue un, no te rayes. Entonces, eso literal, a mí ya me da más tranquilidad y me da más claridad sobre qué es lo que tengo que hacer. Que es, vale, no te rayes. Además, son respuestas, perdón, que te cortes, son respuestas muy reales. 100%. Y respuestas que de verdad te ayudan. Que es también, yo diría que para nosotros, Fran sí que ha sido un ejemplo a seguir en cuanto a una persona con mucho conocimiento. Que aplica. Que tiene la capacidad de aplicar y de traerlo al mundo real de manera muy, muy clara para que todo el mundo lo entienda. 100%, Fran puto amo. Entonces, ahí fue un, vale, no me tengo que rayar por esto. Ahora, yo estéticamente sí que veía que era algo que afectaba. Ya. Entonces, quería mejorarlo y quería solucionarlo. Entonces, fue un, vale, con Nick lo que hicimos fue identificar, o sea, lo primero es como identificar la parte visual. Una vez identificas la parte visual, lo segundo es identificar si esa descompensación visual viene de una descompensación más mecánica. Que habitualmente sí. Sí. Entonces, o sea, mecánica en el sentido de, quizá es que estás haciendo, ejecutando un movimiento diferente con un lado que con el otro. Claro. Y eso es justo lo que en mi caso estaba pasando. Entonces, identificamos esas dos cosas, visualmente y mecánicamente. Es como los entresijos de eso, los tienes que saber. Que eso, por lo general, suele iría así. O sea, una descompensación visual es consecuencia de una descompensación del movimiento. Cien por cien. En cualquier grupo muscular. O sea, en el glúteo, en las piernas, en los brazos. Da igual que grupo muscular sea. Entonces, identificado visual, luego movimiento. Y después, hacer un plan, una propuesta de acción para mejorar lo más original para repercutir sobre lo superficial que es la estética. Entonces, lo original es la mecánica. Sí. La propia ejecución. Entonces, el plan de acción fue sobre la ejecución. Que en mi caso, lo que más hicimos fue... A ver, lo aterrizo a tope. Que el ejercicio que más me dio... Bueno, fueron dos, en verdad. El primero es un ejercicio de preparación, que son las retracciones around the world. Es como un ejercicio que simplemente... Lo he hecho en varios vídeos de los blogs, pero antes de entrenar, casi que lo hago en todos los entrenamientos. Y casi que a la mayoría de personas que acompañamos lo tienen en su entrenamiento. Tanto entrenamientos de piernas, como empujes, como tracciones, torsos, lo que hagas. Ese ejercicio te viene de puta madre. Es simplemente como una especie de... Primero pensar en retraer las escápulas llevando tus hombros hacia rotación externa. O sea, llevar todo lo atrás que puedas tus hombros y, por consecuencia también, tus codos y muñecas, rotando a tope externamente, aquí, pum, 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 para atrás, todo lo que puedas. Y desde ahí, tirar hacia arriba. Hacer como una especie de... Hacia arriba. Y hacer que las escápulas suban hacia arriba. Eso es. Que sigan el propio movimiento de las manos. Eso es. Desde aquí sería, con esa retracción, subir hacia elevación, luego tirar hacia arriba todo lo que puedas, todo lo que puedas, y después hacia adelante. Eso es, hacia por tracción. Eso es, hacia por retracción. Eso es, así todo el rato. Que las escápulas hagan como esto todo el rato. Por eso se llama retracciones around the world. De hecho, este ejercicio es un ejercicio que, cuando estuvimos en el ultraflex, AJ nos vio haciéndolo y me dijo, oye, ese ejercicio tiene buena pinta. A ver cómo es. Lo comentamos un poco, le mandé las explicaciones y, desde entonces, lo hace. Es que es la hostia. Además, claro, en el caso de AJ, de AJ, es que le pasa algo muy similar a lo que me pasa a mí. Justo. También es con el lado izquierdo. De hecho, ahora ha estado bien jodido. Claro. Entonces, bueno, ahora comentamos, pero yo no he llegado a ver claramente que sea una lesión, porque pienso que no la hay, pero sí ha habido momentos en los que me he rayado. Y he dicho, tú, ¿aquí qué cojones pasa? Ya. Entonces, lo comentamos. Pero, bueno, eso. Tercer paso. Propuesta de acción y plan claro hacia mejorar esa ejecución. Ese ejercicio fue importante. El segundo ejercicio importante fue un press inclinado con mancuerna unilateral, que es un ejercicio de puta madre. Sobre todo, es para ganar lo típico que se dice de propriocepción. O sea, entender muy bien y saber muy bien cómo cada uno de tus lados se está moviendo en ese patrón de movimiento, ¿vale? Porque si lo haces bilateral, si lo haces con las dos a la vez, tienes que estar centrado en los dos lados. Eso tiene una parte positiva y una negativa. La parte positiva es que, si no tienes razón para centrarte única y exclusivamente en el movimiento de un lado, te va a servir y te va a ayudar, porque tienes el lado bueno, le va a servir como espejo al lado malo para que se iguale todo. Porque aquí es natural que haya un lado que se mueve ligeramente mejor que el otro. Eso es. La mayoría de casos, un lado dominante va a estar un poco más entrenado hacia una mejor ejecución y, por lo tanto, va a estar más desarrollado también. Entonces, la mayor parte de los casos no debemos rayarnos. Ahora, si sí hay una descompensación que estéticamente incluso te llega a molestar y tú estás por la labor de mejorarla, está perfecto que te preocupes por eso. Y para eso tienes que ocuparte de entender y coger mentalmente, es como neuralmente, el movimiento de cada uno de los lados. Y eso a mí me dio mucha claridad. O sea, lo que entiendo ahora de cómo mi hombro está un poco más separado, como no lo hubiese sabido si no hubiese sentido, experimentado tal cual, lo que experimento con ese ejercicio. Porque es que ese ejercicio es la hostia. O sea, no hay trampa con ese ejercicio. No tienes trampa. Te pone lo que hay, que es que estás con un brazo y ya está. Literal. Y, claro, ¿qué pasa? Eso me dio aún más información. ¿Qué es? Claro, también me dio información sobre cómo se mueve mi pelvis, sobre cómo destable o cuánto, cuánta fuerza hacen mis pies contra el suelo en un press. Bueno, sobre todo es eso, cómo se mueve mi pelvis y la parte de las piernas. Por consecuencia, cómo se mueve mi pelvis y cómo está organizada mi caja torácica con respecto a la pelvis, zona oblicuos, con qué oblicuo soy capaz de generar más fuerza. Entonces, eso me dio mucha información. Y, sí, añade. Sí, iba a decir, antes de que sigas, aquí tres cosas. La primera es que todo esto que estamos hablando ahora de organización de la pelvis con la caja torácica, de empujar con las piernas y todo, sí que son conceptos que son un poco más complejos. Entonces, si quieres que desarrollemos más, déjalo en comentarios, porque esto da para hablar largo y tendido sobre ello. Un vídeo individual sobre cada una de estas cosas. Eso es. Luego, lo segundo que has dicho, muy importante y que sí que es importante recalcar, es cuando hay una descompensación, lo primero a lo que vamos siempre es a trabajar de forma directa en el movimiento. En ningún momento Alex ha dicho que empezó a meter más series en el lado débil o más repeticiones, que es un poco a lo que se suele tender. Que dices, vale, haces un ejercicio lateral y si al lado fuerte le meto dos series, al lado débil le meto cuatro. Y ahí simplemente lo único que estás haciendo es reforzar un patrón que está mal aprendido. Entonces, estás cada vez alejándote más de hacerlo bien y cada vez alejándote más de estar compensado. Y ahí sí que inicialmente hay que hacer un poco de acto de fe, de hacer una inmersión en el tiempo que vas a pasar inicialmente en mejorar el movimiento para después más adelante poder tener ahí un buen desarrollo. Claro. Porque con eso, o sea, yo rápidamente con esto es, yo también tenía la sensación de, hostia, aquí estoy gastando energía que no me está siendo del todo rentable para que mi pectora se desarrolle. Además en preparación. Además en preparación. Bueno, entonces, a ver, sí que fue una parte importante del volumen que estuve haciendo ese ejercicio, pero después en prepa se mantenía. Hubo otro también que es el press landmine unilateral. Sí. Que ese, bueno, en consecuencia, yo creo que en consecuencia de mejorar el primero ese también me hizo mejorar. Pero sí, es 100% lo que dices, es un acto de fe importante. Sí. Porque en primeras dices, tú haciendo esto no me voy a poner fuerte. Claro. Que, claro, esto es lo que pasa con la mayoría de mejoras a nivel técnico. Que inicialmente no es una cuestión de que yo te digo, vale, piensa en que el hombro vaya abajo. Y ya automáticamente lo haces y el movimiento va perfecto. Sino que tienes que repetirlo en el tiempo. Y luego, lo tercero que quiero decir, que también es muy importante, es que la mejora, lo que has dicho de conocer más cómo se mueve tu cuerpo, de recoger información y todo, es a través de la práctica. No es a través de tú ponerte a leer, a estudiar, a ver formaciones, a cosas así. Es a través de la práctica dirigida y la práctica acompañada. Con una persona, en este caso, a Sionic, que te iba guiando un poco de qué cosas hacer y también preguntando feedback y todo para que tú mismo fueses recogiendo la información necesaria para conocer tu cuerpo. Eso es. Pero todo es desde la práctica. Sí. Y el siguiente paso, unido a la práctica o que sale de la práctica, es grabarte. O sea, llegué a un punto que hasta era un poco obsesivo, ¿no? Porque me he llegado a grabar un presence a multipower con una vista desde arriba. Ya. Apoyando el móvil ahí, ¡pam! Para ver exactamente cómo te mueves. Eso es que cuando empujo, mi codo derecho está más abducido, más cerca del torso que el izquierdo. Es como algo como una especie así. Sí. Entonces ahí eso también te da información sobre qué es lo que tienes que ir corrigiendo. Y el último paso es exactamente lo que dices. Que es el tener a una persona que, junto con tus sensaciones, sepa contrastar la parte objetiva. Sí. Porque no es todo. O sea, no es todo. Ni parte objetiva ni parte subjetiva. O sea, ni solo con vídeos vas a solucionar eso. Ni solo con sensaciones vas a solucionarlo. Entonces, hay falta las dos. Y muchas veces, si uno mismo... O sea, y esto no es lo típico de, no, es que uno mismo no es objetivo con uno mismo, tal. O sea, si uno mismo tiene unas sensaciones que no le están gustando a nivel físico, es que directamente no va a ni siquiera ser capaz de ver, ser capaz de que le entre en la cabeza. No de que le entre, sino de contemplar la opción que es contraria a esas sensaciones. O sea, significa que si tú estás sintiendo que tu pectoral derecho es más fuerte, porque tienes el hombro rotado más internamente, no vas a ser capaz de ver, no vas a ser capaz de contemplar la opción de que no sea así y que quizá tu lado derecho se tiene que hacer más fuerte de lo que pensabas que es. Sí. Entonces, ahí, por eso es muy importante que haya una parte objetiva. En la mayoría de casos es que necesitas una persona que entienda de lo que estamos hablando y también sea capaz de entenderte a ti porque quizá en algún momento de su vida ha pasado por algo parecido. Sí. Entonces, ahí es, para mí, fundamental, el último paso es poder contrastar esa información con alguien que entienda. Sí. Y que te sepa asesorar, acompañar bien, que te diga, vale, pues esto es lo que vamos a hacer. En el caso de Nick, iba sobre todo por la parte de dos cosas, directrices a nivel técnico de, vale, piensa en esto cuando hagas esto. Y lo segundo, que esto es algo que me quedó claro cuando estuvimos con el Los Ángeles físicamente entrenando, que fue otra vez un mensaje parecido al del Fran, que fue, no problem, o sea, no está tan mal. O sea, entonces, no te rayes porque el movimiento no va mal, hay una ligera diferencia entre un lado y otro, pero no es nada importante. Sí. Entonces, ahí, una parte de mí es como se tiene que recordar constantemente de, déjalo estar, que esto no es tan grave. Sí, sí, sí. Y luego también. Cien por cien. Ahí, la única persona que se hacía responsable de eso al cien por cien era yo. Claro. Y a día de hoy sigo siendo yo. Sí, sí, tal cual. Entonces, sí, eso es importante porque hay mucha gente que hace la de, no, como esto que tú me has dicho que haga no está funcionando, ahora recurro a ti diciendo, oye, oye, no está funcionando, ¿qué vamos a hacer ahora? Claro, claro, claro. Y es, a ver, eso es que no es positivo para nadie. Eso es ser un pesado. Es un pesado y siendo un pesado, pues no vas a llegar a nada. A ver, más que ser un pesado es no entender cómo funciona el que otra persona te eche una mano. Es no entender cómo va la movida. Y aquí también, como punto adicional a esto, es siempre que se confíe en alguien para que te eche una mano, es importante intentar, sobre todo al principio, cerrar al máximo las opiniones que escuchas alrededor de ese tema en concreto. Porque si tú, mientras estás trabajando con Nick para mejorar el control de tu lado izquierdo y de los empujes, además estás preguntando por Instagram, por mensaje privado, hazlo. Justo. Además, estás hablando con videollamada, con Fran. Además, estás mandando vídeos a Baxter. Además, estás entrenando conmigo y yo diciéndote cosas. Te estalla la cabeza. Sí, sí, sí. Que esto también es donde están la mayoría de personas que tienen entrenador o que están acompañados por alguien. Que es, vale, sí, estás acompañado por alguien o tienes un entrenador, pero al mismo tiempo, joder, a nosotros nos pasa. Que hay un montón de personas por Instagram que nos preguntan dudas así muy concretas de su planificación. Es como tú. Ni puta idea. Me acabas de mandar un mensaje que son tres líneas. ¿Cómo quieres que te dé una respuesta que tenga sentido? Entonces, esto también es importante. Cien por cien. Y aquí, por cerrar ya esta parte de tu experiencia como tal, vamos a entrar en lo que para nosotros son los mejores ejercicios para pectoral. Que sí que nosotros no tenemos ejercicios concretos de, vale, el press banca es el ejercicio estrella para pectoral. Pero sí que hay tres categorías de ejercicios que son imprescindibles a hacer. Cada categoría tiene sus especificaciones. La primera categoría son empujes planos. Preses. Preses. Preses, pero en planos. Sí, sí. Planos, puede ser ligeramente inclinado, puede ser ligeramente inclinado, pero... Sí, pero un press que no sea inclinado. Eso es, un press que no sea inclinado. O sea, puede ser con una ligera inclinación. Yo, por ejemplo, al que más caña le he dado casi en toda mi vida en la cueva ha sido uno con ligera inclinación, pero sí que no sea un press inclinado. Eso es. O sea, eso para mí no es un press inclinado. No. Un press inclinado puede ser a partir de, pon, 35 grados. Eso es, eso es. Entonces, presses en un plano de movimiento en el que sea empujar plano, o sea, que sea empujar directamente, y aquí, con estos presses, enfocarlos más al progreso en cargas y a mover kilos, en rangos de repes más bajos. O sea, en rangos de repes como entre 1, 6, 8, 10 repes. Entonces, pero que sí que sean ejercicios, que claro, son ejercicios en los que tienes más capacidad de aplicar fuerza. Entonces, usar esa capacidad de aplicar fuerza que tienes para, por un lado, y ahora es donde viene también la siguiente categoría, por un lado, beneficiarte del mero hecho de estar moviendo kilos y del estímulo que eso te genera, pero después también beneficiarte de que estás sintiendo un peso que es pesado en la mano, estás moviendo, estás empujando un peso pesado, y después, cuando pasas a la siguiente categoría de ejercicios, que son empujes, presses, inclinados y muy inclinados, el peso que vas a mover es menor, y además tienes la referencia del peso mayor que has movido en los empujes planos. Si estás adaptado a que cuando sacas la barra, la barra te quiere aplastar. Exacto. Esto significa básicamente que si en un press banca plano estoy moviendo 140 kilos, eso, cuando saco la barra, pesa de cojones. Y cuando estoy abajo en el pecho, pesa de cojones. Luego, cuando voy a un press que es inclinado, por ejemplo, a 70 grados, y saco los 100 kilos, aunque sea un peso pesado para ese ejercicio en específico, para mis manos, para mi cuerpo, no es un peso que interpreto como pesado, porque es que he tenido 50 kilos más que eso, o 40 kilos más que eso en las manos. Entonces, eso por un lado, después, segunda categoría, los empujes inclinados y muy inclinados, que esto va, pues eso, lo que has dicho, desde 35 hasta 70, más o menos. 70, como lo que tienes ahí, ¿no? Sí, que de hecho, en realidad, nosotros, más inclinado que esto, no pondríamos ningún banco. O sea, 100%, más inclinado que eso, ya es mejor hacer un press militar con barra, directamente. De pie. De pie. Sí, sin banco, sí, sí. Y luego, la última categoría, que es la categoría de aperturas y variantes. Y, claro, aquí, en esta categoría, es un poco la categoría que más juego permite. Sí, más versatilidad y más variación. Más variación. De hecho, iba a decir que, precisamente porque es la categoría que más variación permite, es donde a las personas que acompañamos más diferencias hay, o más capacidad de cambio puede haber en esta parte, para que, simplemente, se les haga más ameno el entrenamiento y tenga la sensación de novedad. Que es, no pasa nada porque un cruce de poleas lo cambies, pues, de mes a mes por unas aperturas con mancuernas. Eso, tal cual. O por unas aperturas en máquina. Tal cual. Y es lo que voy a decir, que esto significa que, por ejemplo, si hay una persona que acompañamos y nos dice, ¿puedo cambiar el press plano entre semana e ir variándolo por un press con mancuernas y por un press en máquina y por un press en multipower? Y es como, bueno, pues, igual no es lo mejor. Ahora, ¿puedo cambiar entre el cruce de poleas, las aperturas en máquina y las aperturas con mancuernas? Dale, caña. No hay problema. Y, claro, al ser el ejercicio también, el grupo de ejercicios más versátil, también es el grupo de ejercicios más variable en el punto del entrenamiento en el que está. Porque, por ejemplo, haciendo unos cruces en polea, tú puedes hacer que te cueste mucho en el acortamiento y que sea un ejercicio muy destinado a sentir el pectoral. Y que sea un ejercicio perfecto para personas, por ejemplo, que les cuesta más sentir el pectoral, hacer antes de los presses. En cambio, un ejercicio como las aperturas con mancuernas en un banco inclinado un poco menos inclinado del que tengo yo ahora, que hace muchísimo énfasis en el estiramiento, que además puedes hacer ahí una buena parada, flexionar un poco más los codos para estar ahí bien seguro, eso lo puedes situar más hacia la parte final. Para personas, pues, por ejemplo, que sí, son fuertes, sobre todo personas que son fuertes en los presses y que, o sea, que son fuertes en los presses, que mueven muchos kilos en los presses y que quieren meter algo más de volumen sin aumentar mucho el tonelaje total. Porque, claro, esto también es algo que, si tú eres muy fuerte en los presses, la capacidad que tienes de hacer series en esos presses es limitada. Entonces, después, a la hora de hacer trabajo extra, te interesa meter trabajo que sea con menos carga. Y ahí, pues, puede que te interese hacer unas aperturas, por ejemplo, con una parada de 3 segundos en estiramiento, porque eso ha limitado una barbaridad a la carga que metes. Y, claro, porque ahí pasaría lo mismo con poleas, ¿no? Tipo, si eres muy fuerte en los presses, en las poleas vas a tener que cargar todo el stack. Claro, eso es. Entonces, ahí, por ejemplo, cargar mucho peso en las poleas no es algo que sea cómodo, porque tienes que sacarlas, si lo haces de pie, termina siendo más un ejercicio de estabilidad, si lo haces sentado, tienes que llegar hasta el banco y es un jaleo, es una movida. Entonces, ahí para nosotros sí que lo mejor es hacerlo con mancuernas. Y aquí un inciso con las variantes de apertura, sobre todo en poleas, que esto en España no se ve tanto y nunca está muy de moda, no sé por qué. A ver, aquí en España, sí, sí, España también se ve en algún yeme. Es una auténtica basura lo que se hace en gran parte de los gimnasios a los que hemos ido. Sí, no hagas las aperturas colocándote las muñequeras, las calves, en el bíceps y haciendo así. O sea, eso es una pedazo de mierda de ejercicio. Eso nunca fue a un momento, bueno, no sé en qué momento se puso de moda, pero la hostia. Todo el mundo lo hacía. A día de hoy yo creo que en este mismo momento habrá unos cuantos personajes haciendo eso. Aperturas con muñequeras. Es una pedazo de mierda lo primero, porque necesitas estar acompañado para hacerlo. Eso ya de primeras es algo limitante, porque necesitas que alguien te lo ponga. Tú no puedes coger, ir así, sentarte en el banco, es un movidón. Es un movidón, sí, a ver, o lo haces con muy poco peso. Claro, o lo haces con muy poco peso, lo cual va a restarle la hostia de efectividad, porque en ese ejercicio, claro, es que en ese ejercicio, o sea, piensa que si estás acortando tanto el brazo de momento sobre, o en este caso el brazo de palanca, es que tienes que meter un por dos de carga, que meterías a unas aperturas normales, agarrándolo, pues como una persona normal. Y va a decir, o le metes muy poco peso, lo cual va a ser un ejercicio bastante poco efectivo, con eso no te crece el pectoral. Que igual podemos hablar de esto, pero nosotros 100% diferenciamos entre ejercicios con los que sí te crece el pectoral y ejercicios con los que no te crece el pectoral. Sí, sí, sí. Entonces, con ese no te crece el pectoral. Tal cual. Y la otra es que estás acompañado y la otra es que parezcas una cosa malísima al sacar eso y casi, pues, tener un accidente haciendo eso. O sea, tener un accidente o, yo sé, hacer, te puedes llevar una mala experiencia de esa sesión porque va a ser un lío auténtico, que llegues al banco sano y salvo y, importante, descansado y con energía para darle caña a la serie. Y que luego al terminar la serie tienes que deshacer lo que has preparado. Que además necesitas un montón de material para hacerlo y, justo lo que has dicho, que pareces un pargelón. Sí. O sea, que no es la mítica de que pones ahí una banda en la multipower y pareces puto amo, es todo lo contrario. Claro, no sé si es un poco nuestro. Si estás en el gimnasio entrenando, hay una chavala que te gusta, te ve a hacer esa mierda, automáticamente estás fuera. La X, la X puesta. Sí. Y lo que iba a decir, añadido a eso también, es que en los movimientos de empujes, también los de tracciones, pero en los de empujes, gran parte de la estabilidad viene desde la fuerza que haces en la mano. Entonces, si tú quitas eso, tu hombro va a estar mucho más inestable y vas a estar con mucha menos capacidad de aplicar fuerza. O sea, nosotros, ese ejercicio es que no lo hemos hecho en nuestra vida. Y no lo vamos a hacer. Claro, no hemos hecho ningún press que asista el agarre. Es una auténtica gilipollez. Sí. Entonces, eso nunca lo hemos hecho y creo que nunca lo vamos a hacer. Entonces, ya eso te da un poco de información sobre cuánto confiamos en ese tipo de cosas. Eso es. Y después, aquí ya por ver un poco cómo organizar estos tres grupos de ejercicios, orientados sobre todo a personas que quieran desarrollar más el pectoral, sí que el pectoral, si específicamente quieres desarrollarlo, sí que es un grupo muscular al cual le puedes meter más caña en cuanto a volumen. Puedes hacer, por ejemplo, en vez de hacer dos series, tres series, puedes tirar más hacia tres, cuatro series por ejercicio. Y puedes también tirar a meter más técnicas de alta intensidad, tipo respausos o tipo drop sets. Claro. Y sobre todo, claro, esas técnicas más de alta intensidad o ese volumen extra, está bien que lo metas en ejercicios. Volumen extra puedes meterlo más en ejercicios compuestos, pero ¿qué pasa? Si metes más volumen vas a tener 100% que subir un poco el rango de reps. Sí. Porque si pretendes meter mucho volumen a ocho repeticiones y si son ocho repeticiones de una serie realmente fuerte, después te vas a quedar reventado para el resto de la entrena. Sí. O sea, reventado no. A nivel fatiga, bueno, igual, pero no tanto a nivel fatiga, sino a nivel muscular y a nivel de estabilización del hombro. Porque un press muy pesado te cansa todo el hombro. Entonces, bueno, ahora podemos comentar un poco sobre una estrategia muy guapa que nosotros sigamos poniendo en práctica bastante tiempo, que creo que sabes a lo que me refiero, que es la hostia para la estabilización del hombro y para realmente sentir bien el pectoral y que te crezca de verdad. Pero antes de eso, lo que decía es que, a ver, ¿se me ha ido con esto? Con los rangos de repeticiones. Eso es, eso es. El volumen está bien que lo metas en preses, pero después, si metes más técnicas de alta intensidad, no lo metas en los preses. Además, porque en los preses vas a tardar más, o te tienen que ayudar, o es más jaleo. Entonces, unos cruces en polea o en una máquina que puedas cambiar fácil las placas y ahí te revientas todo lo que quieras. Importante, o sea, sí es uno de los grupos musculares con los que nosotros más nos reventamos. O sea, nosotros el día de pectoral, sobre todo uno de los dos, que ahora estamos haciendo los dos frecuenciados, vamos a partirnos el pectoral. Hay un día que las últimas series es a morir, a partírtelo, y al día siguiente lo notas. A los dos, tres días siguientes. Eso es. Y el crecimiento, obviamente, ahí lo nota. Sí. Y también, algo importante, es que es un grupo muscular que responde muy, muy bien al estiramiento. Entonces, si te cuesta desarrollar el pectoral, pasa tiempo en el estiramiento. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he hecho preses sin llegar a tocar el pecho. Casi que en todos los planos. O sea, preses más hacia arriba, preses hacia más planos, preses medios, siempre parando ligeramente. Y justo después de competir, ha sido cuando reseté las cargas, empecé a bajar bien hasta el pecho, y toda mi zona, la zona del pectoral y la zona de hombros y toda la zona superior ha cambiado por completo. Ha mutado ya. Ha mutado. Entonces, llega bien todo el recorrido que puedas y pasa tiempo en el estiramiento. Esto lo puedes hacer en ejercicios compuestos y lo puedes hacer también, por ejemplo, en mi caso, la forma en la que he añadido volumen ha sido con una primera serie pesada, una segunda serie más altas repeticiones y una tercera serie más orientada a pasar tiempo en el estiramiento, que es una serie con un peso que no es demandante, pero que bajo muy lento, hago una buena parada de estiramiento de 3 segundos aproximadamente, voy para arriba con todo y de nuevo rápido abajo. Bueno, esa es buena. Y esa es una serie que ya termina de partirte el pecho por completo. Y, por último, también, como así bonus extra para meter más trabajo al pectoral es intentar que la selección de ejercicios para los tríceps también involucre el pectoral. Por ejemplo, unos fondos, un press cerrado, un JM press. Son ejercicios que le van a dar caña al tríceps, pero que el pectoral también se va a llevar trabajo. Sí, o al menos zonas muy específicas del pectoral. Porque en un JM, por ejemplo, es, si lo haces bien, tu pectoral en su totalidad no va a estar haciendo un montón de fuerza. Claro, pero se lleva un extra. Eso es. Y, sobre todo, zonas específicas de la zona más clavicular o la zona más pegadita así al hombro va a llevarse bien de trabajo. Es un poco el decir, bueno, pues mientras estoy haciendo tríceps, el pectoral, eso que se lleva. Eso es. Y eso que se lleva, es como si vas acumulando ejercicios de eso que se lleva, vas acumulando trabajo de calidad y vas haciendo que tu pectoral vaya ganando más densidad. Sí, sí, sí. Y algo también importante es, sí que claro, esto es muy anecdótico en nosotros mismos y en las personas a las que acompañamos, pero la base, sin duda, de un buen pectoral son ejercicios libres. Sí. O sea, no máquinas, no máquinas y no máquinas, menos aún máquinas en poleas. O sea, es peso real, peso de gravedad, peso en la barra con discos. Y te decimos también porque hemos probado casi todas las máquinas que hay de pectoral. Las máquinas de Prime, con la carga puesta en el estiramiento, las máquinas de Atlantis. Con platos, con poleas, todo. Todo. No hay nada como el sentimiento y el estímulo que te deja una barra o unas manguernas. 100%. O una buena multipower. Eso es, claro, es que ahí va a entrar ahora. A ver, creo que voy a decir algo más aparte de esto. Ah, vale, que no se pase la parte de la multipower. Ahora vamos. Pero, unido a la parte de la carga en estiramiento es, nosotros también durante mucho tiempo hemos estado cometiendo el error de querer mejorar el perfil de resistencia de un empuje, darle la hostia de carga del estiramiento. Y sí, te haces unas repes que las grabas y dices, guau, qué intensidad son la hostia. Qué lento va. Estoy súper fuerte, qué lento va. Cómo estoy adaptando el perfil, cómo, qué inteligente soy. Puto amo. Pero luego tu pectoral, al día siguiente, no sientes absolutamente nada. Y no cambia. Entonces, 100% es darle mucho protagonismo. O sea, si nos tuviéramos que quedar con una zona específica del recorrido de un press, sería el estiramiento, sería abajo. O sea, si te dieran, por ejemplo, no. Solo puedes quedarte con un 25%, con un cuarto del recorrido de cualquier ejercicio de pecho. Vale. Pues, va a ser de aquí a aquí. Sí. Y así todo el rato. Sí, sí. O así todo el rato. Sí, justo. Y ahí te crece. Sí. O sea, te va a crecer. Sí. Ahora, si haces lo contrario, ni de coña. O sea, si lo haces a la mitad, tampoco. Ni de coña. Y también, antes de que digas lo de la multipower, que está muy relacionado con eso, el pectoral es uno de los grupos musculares que sí es más importante y es mejor indicador de que has trabajado con calidad, las agujetas que tengas. O sea, ni de coña te está creciendo el pecho si al día siguiente no tienes agujetas. Es que ni de coña. Imposible. Y por contra, probablemente sí te esté creciendo si los días siguientes tienes un buen nivel de agujetas. Exacto. Y esto no es la mítica de, oh, no, si las agujetas es indicador de efectivo. No, no es eso. Pero sí que es un indicador que te está diciendo que en los días anteriores le diste caña realmente a lo que querías darle caña. Sí. Y en el caso del pectoral, 100%. O sea, para mí es que en los últimos dos años, raro ha sido el día que he pasado sin agujetas en el pectoral. Porque cada vez que dejaba de tener agujetas le daba caña. Y, joder, que ha crecido mucho. Sí. Ha crecido de la hostia, más que nunca. Sí. Tema multipower. Tema multipower. Coméntalo de forma breve. De forma breve. Porque esto también es que podría dar para otro vídeo aparte. Sí. Seguro que has probado incluso varias multipowers o sabes cuando comentemos esto de lo que hablamos. Pero si es la multipower que tiene Gonza ahí detrás. Es una multipower que básicamente es una barra con una guía. Eso es. Ya está. Una barra normal metía nuevos raíles. Literalmente. Sin ninguna polea, sin ningún contrapeso, sin nada. Sin nada que asista el movimiento más... O sea, sin nada que asista la resistencia. Lo único que se asiste es la dirección del movimiento. Entonces, si te encuentras una multipower o tienes una multipower en tu gimnasio que... ¿Quién tiene contrapeso? Lo sabes como lo sabes. Lo sabes por cuánto de visible está la dirección, el camino que sigue la barra. En esa está, vamos, no puede estar más visible. Ves que es un cilindro ahí que envuelve la barrita y va para arriba y para abajo. Ya está. Perfecto. Seguro que hay muchas que ves por ahí que tienen una barra gigante alrededor de la dirección de la multipower. Eso probablemente indique que si tú coges la barra y la sacas, puedes hacer así con un dedo y la levantas. Eso es. Y si coges y te la llevas al pecho y después la tiras con fuerza hacia arriba, se queda como... Y va como un poco flotando, como si estuviera en el espacio. Incluso hay muchas que si las sueltas, se queda colgando, no cae al suelo. Ya ves. Y cuando empiezas a hacer la primera serie de aproximación solo con la barra, tienes que remarla hacia ti. Sí. No mola. Eso basura. Eso va a influir 100% en el desarrollo de tu pectoral. Y lo vas a sentir, de nuevo, lo vas a sentir quizá en el nivel de congestión, lo vas a sentir también en el nivel de agujetas y lo vas a sentir en tus resultados en cuanto crezca. Entonces, si usas multipower, usa una que no tenga ni contrapesos ni poleas. Entonces, si la única multipower que tienes es de contrapesos ni poleas, no te rayes, deja de usar multipower y usa una barra libre. O mancuernas. O unas mancuernas, perfecto. Pero pasa el peso libre. Lo que ha dicho Gonza, lo que dice es de peso libre. Para nosotros esa multipower es peso libre. Sí. Porque el peso está libre. Lo único que está guiado es la dirección del peso. Pero el peso está libre. El peso es el mismo. El peso es exactamente el mismo. Esa barra pesa 20 kilos. Entonces. De hecho, claro, podríamos argumentar que es incluso algo más por la fuerza de rozamiento que tienen los raíles. Sí, pero es que, claro, esa es otra. Estos raíles, el rozamiento que tienen es mínimo. O sea, es que diría que casi no afecta. Ya. Casi no afecta. Entonces, eso es lo que quieres. Porque si hay rozamiento, te influye tanto hacia arriba, porque tienes que hacer más fuerza, pero también te influye hacia abajo, porque tienes que hacer menos fuerza. Sí, justo. Te está quitando. Sí, sí, sí. Entonces, no quieres ni rozamiento, ni... O sea, no quieres ni un gran rozamiento, ni unas poleas que quiten peso, ni unos contrapesos. En definitiva, que en la mayoría de gimnasios la multipower es mejor que no la toques. Bastante, bastante probable. Que pases tu entrenamiento de pectoral en mancuernas y en barra. Eso es. Y con esto, joder, este vídeo ha quedado un vídeo muy... Completito. Muy completo de guía paso a paso para desarrollar... Vale. Tu pectoral. Tu pectoral. Y como bonus podemos meter una última, que es... La estrategia que he comentado antes... Vale. Es simplemente la de meter elevaciones laterales con mancuernas. Sí. A ver, tú las estás haciendo con polea y funciona también bastante bien. Yo las hago en máquina. En máquina, vale. Bueno, ha habido una época que le metiste con polea, ¿o no? Sí. Vale. A ver. Pero funciona mejor... O sea, yo metería o con mancuernas o en máquina. En máquina, bien. Que sea una resistencia constante a lo largo de todo el rango de movimiento o que arriba sea un poquito mayor. Sí. Es la hostia porque te prepara todo el complejo escapulomeral. Lo que comentábamos al principio, no solo de la caña del toys lateral, que sí 100% y, joder, eso que te llevas porque en la mayoría de casos vas a necesitar más hombro. Nunca está de más darle un extra de trabajo al hombro. Gonza necesita más hombro, yo necesito más hombro, todos necesitamos más hombro. Todos. Menos Jay Cutler. Bueno, incluso Jay Cutler. Incluso Jay Cutler. Meterlo al principio te va a dar ese extra de capacidad de aprovechar el movimiento y después, cuando vayas a un press, potencialmente, idealmente, un press libre, lo siguiente que hagas, es que te vas a sentir Superman. Vas a coger la barra y vas a decir, madre de Dios, no solo estoy fuerte físicamente, como estéticamente, porque tienes toda esa zona congestionada. No eso es la zona del toys lateral, o sea, lo repito, es toda la zona incluso de trapecio medio, trapecio inferior, zona romboide. Incluso un poco el trapecio superior. Eso es, todo eso lo vas a tener congestionado. Antebrazo. Antebrazo también. La fuerza del agarre. 100%. Entonces, te vas a sentir mucho más poderoso y mucho más seguro. Mucho más seguro para aplicar bien de fuerza. Te vas a poder calentar más con las cargas. Vas a hacer la técnica mejor y vas a sentirte que estás haciendo un trabajo más efectivo. Entonces, una estrategia muy, muy buena. Yo el año pasado estuve todo el volumen y toda la preparación. Entonces, 23, no el año pasado. 22, no el año pasado. Toda la preparación, todo el volumen, haciendo el vacío laterales con mancuerna antes del primer pres en todas las sesiones de empujes. Y tanto mis preses como mis hombros mejoraron de la hostia. Sí. Entonces, bonus ahí que te llevas. Importante para que lo empieces a aplicar. Y sí, o sea, si te ha gustado este vídeo, dale like. Suscríbete al canal si no lo estás para seguir viendo vídeos de este tipo. Si quieres que hagamos vídeos como este de otros grupos musculares también, déjalo en comentarios. Ahora, lo importante de estos vídeos, como hemos comentado al principio, es que lo que acabas de escuchar lo apliques en el gimnasio. Porque si no, se queda en un vídeo más que has visto en YouTube y que no sirve para nada. Si lo apliques, se te van a poner unos pechotes que puedas hacer tal cual esto. Nos vemos en el siguiente. Chao.